Acabemos todo este tema de instalación, ¿ya? Sigamos entonces. Ok, entonces hasta ahorita lo que hemos visto, ¿ya? Es que las tuberías azules me simboliza la entrada de las aguas, ¿verdad? Y las tuberías rojas me indican la salida de las aguas. El agua limpia y el agua sucia. Bien, entonces aquí me habla de tuberías. Para las salidas de agua son tuberías de PVC. El PVC, como ustedes saben, es material plástico, ¿no? Son tuberías de 4 y 3 pulgadas. De 4 pulgadas para las aguas servidas. Puedo llamar aguas servidas a las aguas que tengan S fecales, ¿ya? Y de 3 pulgadas para las aguas secundarias, ¿no? Ya serían las aguas de la ducha y el agua de la mano, que no están tan contaminadas como las tuberías primarias. Pero el objetivo de la tubería secundaria es, ¿ya? Vayan anotando. El objetivo de la tubería secundaria es separar los cabellos, ¿ya? Los pelos del agua y poder botar el agua sucia a las tuberías primarias. ¿Ok? Entonces la secundaria no está tan contaminada como la primaria. Pero la secundaria contiene pelos, ¿ya? La primaria no. ¿Ok? Porque no creo que nadie vaya a afeitarse en el inodoro, digamos, ¿no? Eso es antigénico. No creo que nadie vaya a rasurarse la barba o a cortarse el pelo ahí, ¿no? Si es que llegan a hacer esas cosas, la mayoría de personas lo hacen en la ducha. Ya en la ducha se va la rejilla de piso abierta sifonada, ¿no? Y luego ahí se retiran los pelos, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Sí, alfiler. Entonces vamos a ir a los conceptos más posteriores, se puede decir, ¿ya? Miren, aquí se ocupa la diferente simbología. Cuando vemos este símbolo de aquí, estoy hablando de una reducción, ¿ya? De cañería a dos pulgadas y media. Quiere decir que la cañería puede estar en tres cuartos, ¿ya? Y cuando veo esto, quiere decir que le voy a meter una cañería más delgadita, ¿ya? Que va a ser de media pulgada, o sea, más chica, ¿no? Porque yo no necesito una tan gruesa para que entre directo. ¿Dónde se ocupa eso, jóvenes? Eso lo ocupamos aquí, en los lavamanos, en la ducha y en los inodoros. ¿Bien? Ah, sí, ¿por qué no manejamos todo el sistema de tubería directamente de media pulgada? Para no estar colocando reducciones. Lo que pasa es que el tres cuartos es más o menos este diámetro. Supongamos. ¿Ya? El de media pulgada, es esto. ¿Bien? Esto ya vamos a preguntarle a ver si saben física dos. ¿Qué pasa cuando el diámetro es mayor? ¿La presión es mayor o la velocidad es mayor? La presión. ¿Ya? ¿Y si el diámetro es menor? La velocidad es menor. La velocidad es menor. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿qué me conviene a mí? ¿Que tenga mayor presión de agua o mayor velocidad de agua? Mayor presión. ¿Por qué? Para que largue con fuerza el agua. Para que no haya... A ver, ¿qué dice el reto? ¿La cantidad de agua? ¿Para reducir la cantidad de agua? Para que abastezca para todas las instalaciones. Para todo. Yo les digo lo siguiente. No es lo mismo la velocidad que la presión. La velocidad me indica que sale más rápido el agua. La presión me indica que tiene más fuerza el agua. A mí me conviene que haya presión. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Será auxiliar para evitar obstrucciones? No, joven. Lo que pasa es que muchos tienen casa de dos pisos. Vamos a suponer que este es el primer piso. Esta es la planta. Y vamos a decirle que esta es la planta alta. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo le meto tubería de media a todo? Abrí el piso y va a salir a una velocidad tremenda. Y va a decir, miércoles potente el agua. Pero, al ser diámetros pequeños, existe un concepto que van a conocer en hidroplica 2 que se llama pérdida de carga. ¿Ya? O HF. Pérdida de carga por fricción. Que quiere decir, como la tubería es tan pequeña. ¿Ya? El agua que va corriendo en este sentido. ¿Ya? Va a friccionarse aquí con las paredes. ¿No? Y va a perder energía. Entonces, mientras más larga sea tu tubería, más pérdida de carga hay. Y el agua va a poder ascender hasta acá. Y va a salir un chorrito nomás de agua. Pones tu ducha. Y más fuerte es lo que orina el perro que lo que sale por la ducha. Entonces, por eso es que no se ocupa tuberías de media para toda la casa. ¿Ya? Se ocupa tres cuartos. ¿Ya? Si yo ocupo de media pulgada, va a haber mayor pérdida de carga. Va a salir más rápido en las partes bajas. Aquí va a salir rapidísimo el agua. Abrija el grifo y sale rapidísimo. Pero en las partes de la planta alta no va a alcanzar el agua. Porque la misma cañería, al ser tan delgada, va a tener mayor pérdida de carga. ¿Ya? Pérdida de energía. Va a perder fuerza. ¿Bien? Es no lo mismo que te ponga a correr vos. A vos en una calle abierta. A carrera. A que te ponga 40 peyes a tu lado. ¿No? Y que todos corran en la misma dirección. Vos vas a querer ir más fuerte. Pero como a un lado está un tipo, a un lado está el otro. ¿No? Que vos estés aquí y a todo tu alrededor estén rodeando. Si vos querés ir más fuerte tenés que vencer a estos. Y no vas a poder vencerlos porque son mayoría. Lo mismo pasa con el agua. ¿Ya? No va a poder ir a mayor velocidad porque la tubería es tan pequeña que los tiene hacia Peñucau. Y no van a poder ir a mayor velocidad. ¿Ok? Entonces me conviene que haya mayor presión. ¿Para qué? Para que esa presión haga de que el agua suba hasta mi casa de 3, 4 pisos. ¿Ok? Ese es el objetivo. Si ya tengo un edificio de unos 10 pisos. El agua pues le pondré un motorcito acá a la tubería para que el agua suba hasta un tanque de agua. ¿No? Y de ese tanque se distribuye a todas las puertas, todos los cuartos del edificio. Entonces esa es la maravilla de la hidraulica. Es el estudio de las aguas. Tanto las aguas servidas como las aguas limpias. ¿Ya? Entonces hasta ahí vemos de que se ocupa la reducción para que encaje esta tubería gruesota. Se reduzca y puede encajar directamente con un grifo. ¿Ya? Con una llavecita, un grifo de lavamanos, entre otros. ¿Quedó claro? ¿O no? Sí, auxiliar. ¿Auxiliar el de tres cuartos era para dos pisos o...? No, joven. De tres cuartos es para todas las construcciones. Ya. Para todos. ¿Bien? El de media es para que este tubo grueso de tres cuartos se adapte a un tubo más pequeño y que este se pueda conectar a lo que son los grifos. ¿Ya? Para eso. Bien, yo le estaba explicando por qué no usamos tubos de media en toda la casa. Si yo ocupo tubos de media en toda la casa, va a haber pérdida de energía. Incluso van a reventar las cañerías. A veces revientan. ¿Ya? Porque son muy delgadas. ¿Bien? Y no me conviene eso. ¿Ya? Ahora, vamos... Eso lo van a ver en Sanitaria 1. Vamos por la parte del medidor. Es el punto donde se puede medir el agua a la entrada de una casa. Las llaves de paso son las que se instalan antes de donde hay un lavamanos, un grifo, una lavandería o un inodoro. ¿Correcto? Las reducciones se ocupan para hacer los empalmes de la tubería o la cañería de fierro galvanizada. ¿Ya? Se ocupa para hacer los empalmes de eso a este... Todo lo que son las tuberías de agua. ¿Ya? Ahora, hay este concepto de acá. BS. Lo podemos ver aquí, ¿no? ¿Qué significa BS? Es la bajante sanitaria. ¿Ya? Y este que es el SA, es la subida de agua. ¿Ok? Entonces, la bajante sanitaria y la subida de agua me indican por dónde va a subir el agua y por dónde va a bajar. La bajante sanitaria solo se ocupa, jóvenes, en planos de planta alta. ¿Ya? Porque estás arriba, entonces de arriba tiene que bajar. Esta bajante, no sé si ustedes han visto alguna vez una construcción, pero las tuberías vienen así. Esta tubería de bajante va a bajar así a lo largo de un edificio, ¿no? De esta forma va a bajar, ¿ya? Entonces, la mayoría de personas, para que no se vea feo, los ingenieros, los arquitectos, le hacen un cuadradito, ¿no? Y lo vacían eso con hormigón, como si fuera una columna, ¿no? O con estuco, y lo camuflan, cosa que el tubo de la bajante no se puede ver, ¿ya? ¿Y para qué lo camuflan así este tubo? Este tubo aquí lo camuflan como si fuera una columna, para que no suceda un accidente. Por ejemplo, que le tiren un pelotazo fuerte y lo rompan el tubo y una persona largue los desperdicios de este baño. Entonces, esos desperdicios no van a ir todos al tubo, va a caer al piso y va a oler y se va a hacer una tremenda cuchuquera, ¿no? Aparte, al romperse esta cañería, todos los olores de los gases, de las aguas, de todo, de onda, salen para arriba y se hace una pestilencia terrible. Entonces, las bajantes siempre son recubiertas con una columna falsa, para evitar que alguien la golpee o algo, ¿ya? Luego tenemos otros conceptos que son estos de acá, ¿ya? El pozo absorbente, la cámara séptica y la cámara de infección. Bien, vamos por apellidos. ¿Quién no ha participado de su oportunidad? ¿Quién sabe cuál es el objetivo de la cámara de infección? ¿Evitar problemas de tapones y hacer que los líquidos fluyan correctamente? Muy bien, ¿apellido? Díaz Rojas, Carlos. Díaz Rojas, ¿ya? Bien, ¿quién me puede decir? Este... A ver, ¿cuánto es la pendiente que tiene que haber en las cámaras de infección? ¿De un porciento? ¿De un porciento? ¿De un porciento? Yo lo dije hace rato. ¿Cinco porciento? ¿De dos a seis porciento? ¿Ya? De dos a seis porciento. ¿Bien? Ahora, vamos al siguiente concepto. ¿Ya? La cámara de infección. Dijimos que son camaritas así. ¿Cada cuánto tienen que estar distanciadas mínimamente? ¿De diez metros a cinco metros? ¿De diez metros? ¿De diez metros? De cinco a diez metros. Diez metros, correcto. ¿Ya? ¿Y las dimensiones? Aquí me dicen, miren, la cámara de infección es de sesenta por sesenta. ¿Ya? ¿Pero de profundidad cuánto va a ser de profundidad? ¿Quién sabe? ¿Un metro, uno cincuenta? ¿No? ¿Ochentas? ¿Ventímetros? ¿No? ¿La profundidad? ¿Por qué creen de que no está aquí anotada? ¿Por qué no? ¿Por qué no especifica? No especifica, dependiendo. Depende de uno. ¿Cómo lo quiera? Es variable, jóvenes. Es variable. ¿Ya? Por ahí, por ahí, por ahí, este, tengo que colocar pues una tubería larga, larga, larga. Entonces le voy a dar una pendiente del 2%, 2%, 3%, o 5%, sucesivamente. Y esa pendiente, por ejemplo, de acá a acá, va a ir así inclinado, de un pozo al otro. Supongamos, estoy exagerando en el dibujo. Ya, voy a borrar esto de acá, para que no se chiquen. ¿Ya? Y pongo este pozo, acá. ¿Ya? Y pongo este pozo, ahí. ¿Ya? ¿Me irá a correr el agua? No, se va a trancar aquí. Se va a ir trancando, ¿no? Entonces, la profundidad se define respecto a la longitud. ¿Ya? Por ahí, tenés que hacer unos 500 metros de pozo de infección. Entonces, no vas a poner cada 10 metros tampoco. No hay que ser tan bestia, digamos, ¿no? Vas a poner, entonces, cada 100 metros, pero ese tubo, obviamente, va a ser más grande, ¿no? Y, obviamente, la pendiente va a ser más pronunciada. Entonces, esas cositas son las que se ven. Por eso es que uno puede definir esta dimensión, pero no puede definir la profundidad. Porque es variable. Es respecto al caso. ¿Se entiende? Sí, auxiliar. Ya. Entonces, ahí tenemos las cámaras de infección. ¿Quién sabe cuál es la función de la cámara séptica? Almacenar todo. Almacenar y llevar al alcantarillado todo lo que sale del baño. ¿Los residuos? Todas las aguas residuales. Almacenar y llevar al alcantarillado. A ver, ¿quién investigó? ¿Quién de verdad fue y preguntó? ¿O quién estuvo en alguna conclusión y sabe qué caso se hace cámara séptica y posabsorbente? ¿Cuándo no hay una agricultura que permite tratamiento básico de las aguas residuales en la vivienda? Remover los sólidos sedimentables de las aguas residuales. Recién buscando en internet, ¿no? Ah, tropa es flojo. Del río, me querías hablar hace rato y cada vez tus compañeros te interrumpían. A ver, ¿qué me querías decir? Del río. Es el que trata las aguas residuales, básicamente. ¿Ya? ¿Y en qué caso se ocupan estos dos? ¿Alguien sabe en qué caso se ocupan estos dos? ¿Cuándo no hay un desagüe es como un almacenamiento ahí, digamos, para lo desecho? ¿Cuándo no hay sistema de alcantarillado, joven? ¿Ya? Cuando no tienen alcantarillado sanitario. Había uno que me decía acumular y luego botar alcantarillado. No, señor. Esto se ocupa mayormente en el campo. ¿Ya? Se ocupa en las casas donde no hay alcantarillado. ¿Ese es el pozo ciego o asignador que hice? Sí, señor. Sí, pues me confundió, mire. Cuando no hay alcantarillado, entonces se lo ocupa en el campo. Yo aquí en mi casa teníamos pozos ciegos y teníamos cámaras sépticas. ¿Cuál es el objetivo de estos elementos? La cámara séptica, esto es visto en planta. Vista en planta. ¿Ya? Ahora vamos a hacerle un corte acá. ¿Ya? Y lo vamos a ver para acá. ¿Ya? Bueno, entonces, si yo le hiciera un corte, esto se va a ver de esta manera. ¿Ya? Y aquí interceptando, este sería yo. ¿Ya? Yo creo que se ubican, ¿no? O se perdieron. Sí. ¿Ya? Entonces, este es un corte aquí en esta posición. ¿Ya? Que me indica que para allá. ¿Ya? Se muestra el corte. ¿Ya? Entonces, las aguas entran por esta tubería. ¿Ya? Son todas las aguas servidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas aguas? Vamos a hacerlas negras. ¿Ya? Estas aguas contienen. ¿Ya? Jabón. Contiene shampoo. Contiene grasa. ¿Ya? Estas aguas contienen. Heces fecales. ¿Ya? Y todas estas aguas negras se van acumulando acá. ¿No? Entonces, todo eso es espeso. Pero también tiene parte líquida. Entonces, la parte líquida la vamos a dibujar de naranjita. ¿Ya? Entonces, todo lo espeso se asienta abajo. ¿Ya? Y va a llegar aquí a un punto donde se llene. Un punto intermedio. Todo lo espeso se asienta aquí. Como negro. Todo esto de naranja ya es como más agua. ¿Ya? Y encima del agua queda lo que es el jabón. ¿Ya? Entonces, todos los jabones de ducha se quedan aquí. ¿Ya? Esto sería la parte del jabón. Todos los desperdicios sólidos que son la caca. ¿No? O espes fecales. ¿Ya? Espes fecales se encuentran ahí. Y todo lo que es de color naranja. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Esto es prácticamente agua contaminada. ¿Ya? Entonces, esa agüita llega hasta este punto. ¿Ya? Y de aquí va a ir asundiendo hasta un nivel donde aquí va a haber una tubería. ¿Ya? Y el agua va a ir saliendo. Entonces, esto va a ir llenándose. Las partes sólidas se asientan abajo. Las aguas quedan en el medio. Y los jabones se retienen aquí. La parte del jabón. ¿No? Todo esto es jabón. Entonces, como ustedes han puesto hace o jabón al agua. ¿No? ¿Ven que esa espuma? Esa espuma se queda arriba. ¿No? Entonces, esa espuma es importante que se quede aquí y no pase a este lado de acá. ¿Ya? Y de ahí, esas aguas se desechan. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí, sí. Sí, auxiliar. Entonces, este es un muro flotante, jóvenes. Porque este muro, ¿ya? Este muro permite que se asienten las cacas abajo. Que se quede el agua aquí. Y que todos los jabones se retengan acá. El principal funcionamiento es que los jabones se retengan acá. ¿Ya? Y esto que es pura agua pasa al pozo ciego. ¿Bien? Entonces, el pozo ciego es este de acá. ¿Ya? Este pozo ciego, ¿ya? Es un pozo circular, ¿ya? Hecho de ladrillo adobito. ¿No? Ustedes conocen. Pozo absorbente se llama. ¿Por qué? Porque aquí van a ir desperdiciando las aguas. Esto se va a ir llenando. ¿Ya? Y como esto es simplemente ladrillo. ¿Ya? El pozo va a permitir que todas estas aguas las voy a dibujar con amarillo. Las aguas se llenan, se llenan, se llenan, se llenan, se llenan. Y por presión van a ir filtrando para afuera. ¿Ya? Entonces, estas aguas se van a ir, no todas, ¿no? Un pequeño porcentaje se va a ir filtrando hacia el suelo. ¿Ya? Y ya no va a contaminar tanto, ¿no? Como echar caca pura, digamos, con agua. Ya esto ya va a ser simplemente agua sucia que va a ir contaminando el suelo. ¿Ya? Entonces, este sistema, ¿ya? Es un sistema de saneamiento básico, ¿ya? Que me elimina las aguas. Las cámaras sépticas, perdón, la cámara de inspección a la cámara séptica y de la cámara séptica al pozo ciego o pozo absorbente. Por eso decía mi tío que si uno quería hacer un pozo para sacar agua aquí en Santa Cruz, toda la zona, hasta el quinto o sexto anillo, ya no se puede porque todo esto estaba en lleningo de pozo absorbente. ¿Y qué pasa si agarras y querés sacar agua de pozo? Es como que yo tenga aquí un pozo ciego. Se lo voy a dibujar. Tenga aquí un pozo ciego, ¿no? Y más acá, yo tenga un pozo para sacar agua, una noria, ¿no? Entonces, esta agua de acá, que yo saco de la noria, supongo que conocen que es una noria, ¿no? ¿O quién no sabe que es una noria? Sí. Sí, oye, ya. Ya. Para los que no saben, a ver, dale, le explique a su compañero. Más antes se ocupaba, es un pozo así que... Es un pozo donde podíamos usar agua. Más mayormente en el campo se utiliza esa forma. Igual más antes se ocupaba por la ciudad. Puede ser. Correcto, joven. Es eso mismo. Discúlpenme un momento. Entonces, ese es el objetivo del pozo ciego. Filtrar las aguas. Pero imagínense que aquí se filtran las aguas, esta agua sucia, viene y llega a esta agua, y esta agua se la vuelven a tomar los campesinos del campo. Estás tomando agua contaminada, ¿no? Y después le da diarrea y le da cólicos y otras enfermedades. Entonces, los pozos absorbentes es esa su función. ¿Ya? Voy a detener la grabación un ratito. Vayan anotando su duda respecto a sanitaria. Y luego vamos a hacer un recorrido del plano y pasamos al plano de instalación. ¿Ya? ¿Ya? Voy a poner...